¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasa chavales? Soy Skerfins barra bajapau y en esta semana quinta del top 3 del Rainbow Six Sieck, os traigo unos videoclips bastante curiosos. Ya sabéis, como siempre os digo, si queréis participar, me seguís en Twitter en un mensaje privado y ya aclaramos cómo podéis mandarme los vídeos, si por megas, si los cuelgas al YouTube en privado y yo los cojo, etc, etc, etc. Si queréis participar en este maravilloso top 3 que cada vez está creciendo más. Y nada, dicho lo que acabo de decir, a mí me gusta y no me gusta hacer mis propios vídeos, está claro que bueno, pues subir todo lo que son vídeos tuyos es un poco chulería, pero bueno, es que como no me mandáis, pues no hay otra. Así que nada, chicos, sin más dilatación, pues os dejo con el top número 3 de la semana 5. Como bien dice en la descripción, me han enseñado algo, bueno, me han enseñado la vida misma, no me quiero poner muy melancólico, pero la vida me ha enseñado que hay que ser paciente, ¿no? Y esto de vez en cuando, no hay que ponerse nervioso bajo ninguna circunstancia, y esto de vez en cuando, pues hay que llevarlo a los juegos, ¿vale? Hay que llevarlo a los juegos, ya está, no pasa nada. Este juego no es, por ejemplo, como un Battlefield o un Call of Duty que tienes que ir a saco, ¿vale? Todo el que me conozca jugando sabe que voy a saco en todos los juegos. Pero de verdad, este juego, si juegas en equipo, tienes que tener en algunas ocasiones cuidado, y depende con qué agente vayas, depende si estás atacando, defendiendo, es lo que mola de este juego, ¿no? Que dentro de su sencillez, tiene mucha variedad. Y esta ronda, por ejemplo, mira, aquí matan al último y me quedo solo contra 4. Ya llevo a 1, esto es un full, señores, ¿vale? Este es el segundo, el primero lo he matado con el termita poniéndolo en la puerta, ¿vale? Y con lo que iba, este es el segundo, y con lo que iba, señores, hay que tener paciencia, ¿vale? De vez en cuando en este juego, todo es atacar, ir a saco y tal. Te pueden llamar seta y todo lo que tú quieras, aunque bueno, en este juego no te lo suelen llamar, por eso mismo que estoy diciendo, ¿no? Porque es un juego de tener paciencia, de hecho, ahora uno de mis compañeros, de los que están muertos, me mete como prisa en el chat de voz. No sé si lo vais a ver ahí. Ahora creo que lo ves, ahí está. Me mete prisa, pero yo no tengo prisa, yo estoy solo, estoy contra 3, me he cargado ya 2, quiero hacer mi ronda, punto. Si, pues, pum, el tercero, la cabecita, ¿vale? Y seguimos aquí, pum. ¿Por qué? Porque yo tengo que atacar, ¿vale? Yo tengo que atacar, pero yo juego con el tiempo, estoy jugando con el tiempo todo el rato. Queda un minuto 45 y tengo tiempo de sobra. Ya sabéis, es asegurar la zona, una vez que te metas ahí, empiezas a asegurar la zona y los enemigos ya saben que estás dentro. Entonces yo quería tramar mi estrategia, sin más ni menos, quería llevarme la ronda, ganar. Ya sabéis todos que soy muy competitivo. Entonces, bueno, pues por eso en la descripción del vídeo pido paciencia, paciencia en la vida. Hay a veces, hay que tenerla. Ahí me sale el cuadradito rojo, o sea, me sale quien le he dado dos veces con la granada, ¿vale? Es una esquina muy pequeña y no le mato, es increíble. Pero bueno, está muy tocado, ¿vale? Ya saben que estoy aquí. Pum, sale. Pum, 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 pum. A tomar por culo. Me llevo el full en una igualada y me llevo a todo el equipo, con paciencia y con mis cojones por delante. Vamos con el top número 2 de la semana 5. ¿Qué quiere decir esto de me lo llevo en tu cara? El primero ya caído. Bueno, pues ahí me llevo el primero y bueno, vais a ver un poquito cómo lo hago y el qué significa, me lo llevo en tu cara. De hecho, me voy a callar y quiero, quiero que lo veáis por vosotros mismos. Pues, hasta ahorita, loco. ¿Qué está ahí? Eh... Allí enfrente, car. Pues eso es, me lo llevo en tu cara. Eso es, me lo llevo en tu cara. Me cargo a dos tíos, entro por la ventana y quedando otros dos me parece... ¡Me llevo el rey en tu cara y puto! Vamos con el top número 1. Pues... ¿Qué voy a decir? Os podéis imaginar por qué... ¿Por qué mis cojones están tan gordos, no? Me callo. Impidan el acceso al contenedor de riesgo biológico. Impidan que los enemigos aseguren el contenedor. Cojones gordos. Lo podía haber titulado perfectamente. Cojones gordos. Pero bueno, lo he dejado en... Así se gana la ronda. Por los niños pequeños. Bueno, ya sabéis, chicos. Si os ha gustado, like, favoritos y todo eso. ¡Suscríbete! ¡Chao, chao!